hola a todos mis seguidores de rica cocina con lluvia les voy a hacer ustedes ven estas berenjenas solitas por aquí pero le voy a hacer unas albóndigas de berenjenas lo primero que vamos a hacer por eso están así sin los ingredientes porque más adelante le voy a mostrar los ingredientes para hacer las albóndigas en esta ocasión lo que vamos a hacer es vamos a llevarla al horno por 45 minutos para que ellas se cozan y poder hacer nuestras albóndigas lo primero que vamos a hacer es coger nuestra berenjena coger un tenedor y apoyarla todo eso para que se coza más rápido más fácil y ya terminamos de hacerle los agujeros con el tenedor vamos ahora a envolver cada berenjena en un sope de aluminio las envolvemos bien bueno ya después que hemos envuelto nuestras berenjenas buscamos una bandeja yo le pongo un golpe de aluminio para que se coza más rápido y las colocamos en la bandeja la acomodamos entonces esto lo llevamos al horno a una temperatura de 350 grados fahrenheit por 45 minutos ya nuestra berenjena la sacamos del horno tiene que dejarla enfriar para que no se vayan quemadas entonces la sacamos de la bandeja la dejamos reposar un rato para que se enfríe entonces mientras le voy diciendo los ingredientes de estas albóndigas tenemos un diente de ajo no muy grande porque ya la salsa tiene ajo tengo aquí una cebolla rallada media cebolla rallada un huevo una taza de pan rallado un cuarto taza de queso parmesano yo utilice desde el envasado pero ustedes pueden comprar queso rallarlo orégano y pimienta al gusto pero sobre todo para la salsa yo voy a utilizar la salsa lluvia así que vamos a empezar a sacar nuestras berenjenas abrimos un poquito para sacar todavía aún está caliente vamos a dejar que se enfríe un poquito más para no quemarnos ya cuando esté más frío ahora realmente no está tan frío pero ustedes lo que van a hacer que van a sacar con una cuchara lo van despegando de la cáscara ya que después de haber terminado de sacarla toda la pasamos a un colador hacemos presión para sacar todo el líquido que tenga la berenjena puedes sacarle el líquido la ponemos aquí para proceder a triturarla mejor para que ella para que sea más manejable después de haberlo picado la pasamos siempre con otras manos limpias la pasamos a un envase para echarle todos los ingredientes vamos a echarle el cuarto taza de queso parmesano le echamos el huevo la cebolla rallada el diente pequeño de ajo echamos orégano al gusto y le echamos pimienta al gusto le echamos el pan rallado entonces ahora vamos a mezclar los ingredientes el ajo está amajado con sal si le falta sal ustedes lo prueban para ver si realmente le falta sal si le falta pan rallado ustedes también le echan un poquito más le eché otro poco de pan rallado le hacía falta vamos a hacer nuestras bolitas con las manos limpias como les dije ahorita ustedes las hacen al tamaño que ustedes quieran vamos a hacerla de este tamaño la pasamos por harina aquí tenemos ya nuestras albóndigas vamos a freírlas vamos a esperar que el aceite se caliente un poquito y nos vamos al fuego vamos a echar nuestras albóndigas vamos a echar nuestras albóndigas y la ponemos reposar ya está tan lista la vamos a sacar así quedaron nuestras albóndigas fritas ahora las vamos a llevar a la salsa vamos a echar la salsa aquí tenemos la salsa lluvia ya la tenía prehecha ustedes si quieren no le echan la crema de leche al que no le guste a mi porque me gusta la vergena con leche yo se la dejo pero si a ustedes no les gusta ustedes obvian la leche en la salsa entonces listo vamos a entrar nuestras albóndigas vamos a dejarla aquí por unos minutos para que las albóndigas se bañen en la salsa ya está listo lo vamos a hacer espero que lo disfruten si les gustó mi receta déjenme en su comentario como les quedó y no olviden suscribirse y darle a la campanita para que les lleguen mis notificaciones hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo